Ya me canse de que Sé que me estés llamando Que me sigas a escondidas Ya me causaste tanto daño Ahora mi mundo ya no es parte de tu vida Porque te empeñas sin que regresemos Lo nuestro es cosa del pasado Ya no te quiero ver ni en sueños Date cuenta que lo nuestro ha terminado No me haces falta para respirar Ya no extraño tus caricias Ni a tu lado quiero estar Fueron tus celos con los que mataste Las ganas que tenía de amarte 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puro notable? Puro notable Puro notable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!